¿El temor de ustedes es que la nueva licitación y posterior adjudicación no los incluya? Claro, yo dije, bueno, ¿y nosotros en qué quedamos? ¿Entendés? ¿Nosotros qué quedan los empleados? Y no sé, no saben. Pero le digo yo, porque si llega a presentar una empresa, lo que sea, a ver qué condiciones estamos nosotros. Pero nosotros vamos a pelear hasta el último día. Le digo, así que, bueno, no, 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 no. ¿Cómo está trabajando la terminal hoy en día? Mal, mal. La terminal trabaja mal, porque las empresas tan media, como es el Rápido que está a punto de quebrar y esas cosas, ¿viste? Hay otras empresas tan mejor, pero es todo un tema, ¿viste? ¿Ha caído los ingresos que percibe la cooperativa por el alquiler de locales, boleterías y otras subconcesiones? Sí, sí, sí ha bajado eso un montón, porque ellos no pueden aumentar. Si ellos aumentan el pasaje, nosotros lo aumentamos en el alquiler. Pero tenemos hace cuatro años que transporte no tiene que liquidar lo que es el derecho de la plataforma. Hace como cuatro años que no aumenta. Aumentaba el boleto y aumentaba eso. Y hace cuatro años que no aumenta. ¿Cuántas familias viven de la explotación de la terminal? Doce. Tres familias. Doce familias. Y entonces se complica todo. Está bien, nosotros vivimos en la terminal, nosotros hacemos otras cosas, que esto que lo otro, algunos que valigean, otros que hacen esto, y nos manejamos así. Porque les dije, yo hace cuánto, en la época de Pepe lo hice, sacó tres licitaciones y nos la agarraron. Porque no sirve, la terminal no es para una empresa, no una cooperativa, bueno, se puede matar.